Una vez que hemos concluido con la presentación número 3, vamos a guardar nuestra presentación de ejemplo, recuerden archivo guardar, o pueden utilizar este icono de la barra de accesos comunes, y lo vamos a guardar dentro de documentos con el nombre. Voy a crear yo aquí una carpeta, que se llame impress, y dentro de ella voy a crear mi nuevo archivo llamado práctica 1, y lo voy a guardar. Fíjense que es muy importante tomar en cuenta que ODP, o Open Document Presentation, es el tipo de archivo por defecto de las presentaciones de LibreOffice. Al igual que lo habíamos hablado con otros archivos de la suite Microsoft Office, el Impress es capaz de abrir aplicaciones o archivos generados con la extensión PPT o PPTX que corresponden a Microsoft Office. La compatibilidad sí depende mucho del tema de estilos y formatos. Con esto terminamos la parte número 2 de la práctica número 1 del taller de LibreOffice Impress.